¿Qué tal? Saludos, sed todos bienvenidos a vuestra casa, sed todos bienvenidos a Real Madrid Televisión donde ya estamos para alineaciones de este partidazo que vamos a ver en la ciudad Real Madrid. Una jornada número 7 en la que Fran Beltrán, nuestro entrenador, consigue elegir el siguiente once. El formado por Guilla en la portería, con David Jiménez, Alex Ibacha, Manu y Eric en la defensa. Por delante de ellos, Tribote para Cucalón, Palacios y Meso y por delante con Nico, con Abraham y con Pece. Vamos con el once del Unión a Darbe, el once elegido por su entrenador, por David Álvarez, con Cortijo en la portería. Línea de cuatro para Julián, Rodrigo, Charly y Sami. Por delante de ellos, un 4-4-2 con Pablo, también con Pablo en ese medio centro, con Rubén y con Rivas. Arriba, en la punta de ataque, los dos delanteros son... Y el juvenil de Real Madrid, que lleva, yo creo que los pasos muy firmes, va primero en la clasificación y que seguro que nos va a tratar de brindar un espectáculo. Primera llegada de peligro del equipo de Fran Beltrán, ojo porque sacan ya el córner, jugada ensayada. El balón le llega a Cucalón, el disparo con la derecha se queda muerto, ojo porque puede haber remate. Le pega con la izquierda, era Abraham, le pegó alto el delantero centro del Juvegada con muchísimo peligro. La jugada salió a la perfección ensayada. El remate de Cucalón encontró atacándola por la parte izquierda. Es Pez el que busca ese balón en profundidad, que rápido ha estado en nuestro extremo. Gana el cuerpo a cuerpo, el centro es buenísimo con la derecha. Esperaba Nico Paz y llega el primer tanto del Juvenil B. Gol, 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 gol del Juvenil B. Gol de Nico Paz. Llega el equipo, fíjate que bien gana el balón aquí Pezellín. La combinación es buenísima con Palacios. Gana en velocidad, gana en el cuerpo a cuerpo. El centro cargado de intención al segundo palo. Llega perfecto Nico Paz. Se la cruza a Cortijo, que nada puede hacer. Llega... Perfecto para que Nico. No era tan fácil el remate, ha tenido que picarla, darle fuerte y dirección para que no llegase Cortijo. Y así hiciese el... Fran Beltrán, viendo el balón ahora Palacios en la línea de tres cuartos. Espera otro desmarque más de David Jiménez. Salió ahora atento Cortijo, pero fíjate qué facilidad para pisar a la derecha. Derecho a la derecha. Aquí vamos a ver. Uy, qué bonito. Qué detalle de calidad. Qué lástima que no haya acabado en gol esta jugada. Intenta con... Lo recupera bien el Unión a Darbe. Centro desde la izquierda que puede llegar. Qué buena ahí la llegada del Unión a Darbe. Ojo porque hay penalti a favor del Unión a Darbe. El recorte muy bueno del atacante de Chechu. Picó nuestro jugador para... Cuando encarábamos ya ese final de la primera parte, metió la pierna Samu y... Se estaba cayendo ya Chechu, ¿eh? Se había resbalado y luego es verdad que mete la pierna Samu, impacta, pero ya se había resbalado. Es una jugada un poco por fortuna para el Darbe y un poco desafortunada para el Real Madrid porque ya se había caído Chechu antes de que Samu le diese. Le va a pegar Rivas el encargado de disparar este penalti para el Unión a Darbe. Con el tiempo ya cumplido, le va a pegar con la pierna izquierda, bajo palos está Guille para intentar mantener esta ventaja del juvenil B. Le pega Rivas el disparo, engaña bien a Guille y llega al tanto del empate para el Unión a Darbe. Lo decíamos Simpson, con el 1-0, el penalti bien lanzado, toca volver a empezar, Cabrera. Toca volver a empezar, Porto esperando su oportunidad, la han tenido y la han aprovechado y es este 1-1 el que... Y poder hacer gol puede ser mejor que una falta. Recibe Abraham, qué bueno el quiebro, el giro de Abraham, había falta y la señal al colegiado, falta muy, muy peligrosa. La posición muy, muy buena, unos 15 metros del aire aproximadamente podríamos decir Cabrera y que puede llevar peligro, igual hasta demasiado cerca se podría decir. Para ponerla por encima de la barrera, sí. Ahí va Abraham, le pega directo, pero no. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo de Abraham! ¡Golazo de nuestro delantero centro! ¡Llamada al gol de nuestro número 9! B, decíamos que estaba demasiado cerca, pues no para Abraham, que anota el C, que bien le pega, con toda la intención. Solo puede hacer la estatua cortijo, llega el segundo tanto del Juvenil B, Juvenil B2, unión a dar B1, marca Abraham. Y gracias a Abraham Nobrega, que ha golpeado fenomenal por encima de la barrera y ha colocado el balón, pues prácticamente en la escuadra de... El balón que llevaba peligro estaba por ahí Abraham, esperando para intentar meter el tercero en la cuenta del Juvenil B, el segundo en la suya particular, el centro de Pecillín. ¡Fue paradón! Muy bueno, qué bueno el centro, qué bueno el remate de Palacios. ¡F paradón! Encuentra la respuesta espectacular de contro de nuevo de Pecillín, que llevaba muchísimo peligro, con toda la intención. Y el remate... Un uno contra uno, y favorece mucho al juego del equipo, un equipo como Mesonero. Ojo porque le llega el balón, Abraham le pega con la izquierda, el disparo se pierde a la izquierda de la portería de Cortijo. Bueno, una acción llena de altruismo. Abraham intentó dejársela a Palacios, el C, ataca a Geray por la banda izquierda, moviendo para Palacios. Palacios con Cucalón, Cucalón que la deja, qué buena la dejada de Abraham, el disparo de Mesonero, golazo, 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 golazo de Mesonero. La dejada es buenísima por el Cucalón porque sabe la importancia de un pase como el que acaba de dar. Fíjate qué buena la combinación de Cucalón con Abraham, de primeras con el exterior, como le gusta a José Luis Cabrera. Pase de Abraham, gol de Mesonero, llega el tercero del Juvenil B. Ha sido una auténtica delicates en ese toque magnífico de Abraham que ha dado ya 3 o 4 hoy en este partido de esa pega que le estamos elogiando mucho en este partido, pero yo creo que se lo merece porque está jugando muy bien, aparte de que ha marcado un gran gol. Esa presión que estamos viendo durante todo el partido del Juvenil B adelantada ha surtido efecto como ahora. Ahora que recupera el balón hay falta de nuevo peligrosa a favor del Juvenil B, la caída de Geray en la frontal del área. Tenemos a Geray preparado, estaba hablando con Mesonero, parece que quiere lanzarla el jugador. El jugador ingresado en la segunda parte en el terreno de juego, el número 17 del Juvenil B, barrera de 4 hombres para el Unión a Darby. Le pega Geray directo al área. ¡Qué golazo! ¡Cómo lo ha pegado! ¡Qué golazo de Geray llega el cuarto para el Juvenil B, lo tenía claro el atacante del Juvenil B, le pegó directo a puerta, salió a Darby, le pegó directo a portería, encontró la escuadra defendida por el portero del Unión a Darby, llega el cuarto del Juvenil B, gol de Geray. Bueno, golazo, ha quitado las telarañas de la portería del Unión a Darby. Partido, llevamos ya casi tres minutos de añadido Cabrera, pero como decimos, buen encuentro, yo creo que Fran Beltrán hoy se va satisfecho. Sí, sí, ha sido un partido muy serio, un partido donde ha dominado el Juvenil B de principio a fin, y donde se han visto cosas interesantes a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Atacando ahora a Geray, que bien aguantó la embestida del jugador del Unión a Darby, le hizo falta, pero se acaba el encuentro. José Luis Cabrera, ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío, muchas gracias Nico. Pues hasta aquí este Juvenil B4, Unión a Darby 1, sigan muy atentos porque siga el espectáculo aquí en Real Madrid Televisión.